Pero antes de Madrid nos vamos otra vez, nos volvemos a Bilbao, a Pabellón 6 en concreto. A Pabellón número 6, sí. Neruda, está el espectáculo Neruda este viernes a las 8 y a las 10. Y está Raquel de la compañía Arimux, también tenemos a Felipe Loza, a Three The Bills que van a cantar. Y lo que hace Neruda es mezclar los cinco sentidos. Y lo han presentado en Pabellón como una degustación de una sopita juliana de ingredientes exquisitos. Ponen por un lado las palabras de Don Pablo, Pablo Neruda, músicas del Mississippi y la danza en el silencio. Raquel pertenece a la compañía Arimux. Yo estoy todas las semanas con Raquel y le dije a Raquel que yo voy a ir a ver Neruda y voy a hablar de Neruda en Objetivo Vizcaya. Y ella, encantada porque es una persona encantadora, me dijo, pues yo te grabo un saludo. Y grabamos un saludo y lo vamos a ver ahora. Y recomendar también la compañía de Raquel, Arimux, que tiene unos espectáculos que yo salgo encantado de verlos. O sea, salgo con la boca abierta. Y tenemos la oportunidad de verles ahora a todos ellos en Pabellón número 6 este viernes a las 8 y a las 10. Que se pueden comprar las entradas en la página. O sea, doble sesión el viernes, ¿no? Sí, sí. Y Raquel nos ha mandado un saludito que también lo tenemos por ahí, creo. Vamos a ver el saludo de Raquel. Por cierto, menuda control del cuerpo, de la expresión corporal. Y además que no me he centrado igual, no lo he explicado tan bien. Porque tampoco un día traigo aquí a Raquel y que lo explique ella, que ya nos lo explicará de lujo. Pero Raquel utiliza lengua de signos. Entonces, la lengua de signos, que yo sé algo que me ha enseñado Raquel, me acompaña a Arimux. Y Raquel lo que hace es mezclar la danza con la lengua de signos y signo danza que se llama. Y crea espectáculos como los que podemos ver en Pabellón. Pues muy pendientes este viernes a las 8 y a las 10 en Pabellón 6. Además que invitadísima, un día vienes con Raquel. La traigo aquí. Pero vamos a ver el saludo que nos invitará también a disfrutar de Neruda. Hola, soy Raquel de Arimux y quiero enviar un saludo a los espectadores de la sección Hablemos de Arte del programa Objetivo Vizcaya de Tele7. Y invitarnos también este viernes día 20 en Pabellón 6 a las 8 y a las 10 de la noche tenemos un recital poético musical con signo danza. Fusionamos lengua de signos con poesías de Neruda, que es como se llama el espectáculo. Así que esperamos veros por allí. Un abrazo. Raquel, te esperamos tanto aquí en Hablamos de Arte en Objetivo Vizcaya como, bueno, pues que nosotros haremos antes la visita. Primero vamos el viernes, Pabellón 6 y luego cuando quieras, muy bienvenida Raquel, artistaza, que le mandamos un besazo. Que además es profa de Eris, comparten compañía y que bueno, pues que Raquel cuando quieras ya sabes que tienes aquí tu silla preparada.